Interbocas.com 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 Este es el tomo que estuve de aquí. Estaba más ancho. Intervocaz.com Pregunto a las chicas cómo la están pasando las chicas. Señoras y señores. Vamos a presentar el siguiente artista. No me voy a evitar en una prenda más. ¡Sí, sí, ustedes en el mismo! ¡Abrino! Yo, yo, yo. Yo, delante de tu mamá. Yo, miren qué puta. ¡No te explico! Intervocaz.com ¡Sí, sí, sí! ¡Mídate, Chacinola! ¡Cólate, Chacinola, sí, bien! ¡No quiero ganar de fin! ¡Sáquelo, qué! Yo, yo, directamente representado. Yo, tu vida. ¡Sáquelo, qué! Oye, yo, pido a ver qué dicen. Oye, y, ven y vienen pa' huevas. Oye, yo te saco un pico y lo tienen en la madre. Ya de mi pobre dice que es tu primera vez. ¡Hola! Yo. Yo, yo le voy a dar un aplauso de mi parte a todos ustedes por estar aquí hoy. Másimo respeto. Se lo merecen. Yo. Se lo merecen. Yo. Para lo que viene. Chac, chac, chac. Uh, uh, uh. Yo. Yo. Másimo respeto también le toca. Yo. Yo. www.intervocas.com 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 más sí 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. ¡Lomachi! ¡Manda! ¡ tre춰! ¡Manda! ¡Llito el Rocket! ¡Lito Altra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!